Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy vendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar Fue tu rostro, fue tu aroma, despertando mis hormonas, lo que me obligó a cenar, lamentar y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió En búsqueda entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal ¿Quién siguió la consiguió? Esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad Y no comprendes que no estoy sino positivo, que invierte en conflictivo las cosas de creer Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú que me convierte en la mejor persona Y si tengo que olvidarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente No puedes saborearte lo suficiente Es dejarte escapar, es vivir sin apostar Por quien juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre, los que restran mi cama Cada noche y cada día al despertar Y es tu ser, solo tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad Y no comprendes Es tu ser, solo tu sangre, el que contagia la alegría, el que se adentra en los rincones de mi vida Que eres tú quien es tu sangre, el que invade de felicidad mis días Que eres tú quien es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que olvidarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu vida, con tu suerte, con tu suerte, con el silencio me da Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Subtitulado por Jnkoil Gracias.